Los diputados mexicanos reciben un salario que asciende a los 105 mil pesos mensuales netos. Y a esto hay que sumarle los poco más de 171 mil pesos que reciben por conceptos de bonos y prestaciones. Muchos de los que destacan el seguro de gastos médicos mayores, la gratificación de fin de año, el fondo de ahorro, el seguro colectivo de vida y el seguro de gastos funerarios hasta por un mes de salario. Todos estos están en la página oficial de la Cámara de Diputados, aunque algunos de ellos lo nieguen. Pues no se van a encontrar con muchos beneficios porque muchos de ellos son mitos, habrá otros que son realidades. Y lo único que les vengo a decir es que no vengan a título personal, que vengan en la investidura que están representando. Seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores. Entonces, me parece que en algunos casos pago de celulares, pago de coches, gasolinas. No tenemos derecho, por ejemplo, para los que creen a celulares, no nos los paga la Cámara. No nos pagan un chofer a cada diputado, por supuesto que no. Y depende de las comisiones en las que estés. Si eres presidente de comisión, tienes derecho a dos plazas, a tener dos asesores. Si no eres presidente, no tienes derecho a nada. Es decir, si eres integrante o eres secretario, no tienes derecho. Tenemos un derecho a una prestación de servicios sociales. Entonces, tenemos ISTE, tenemos derecho a un seguro de gastos médicos. Y es otro seguro, también como el de gastos médicos, no recuerdo cuál es, pero es parecido. Y solamente 40 días de aguinaldo, como dice la ley. Y punto. Entre los beneficios y prestaciones que están ahí y no se pueden ocultar, destacan las siguientes. Fondo de ahorro de 12.645 pesos al mes. Asistencia legislativa por 45.786 pesos. Atención ciudadana por 28.772 pesos. Apoyo de fin de año, detención ciudadana anual de 38.363 pesos. Por gestión en distritos, 29.152 pesos anuales. Informa de actividades legislativas, 58.297 pesos anuales. Y vales de alimentación y alimentos por sesión de 2.085 pesos.